En el video anterior les mostré las peores películas del 2020, pero si nos sumergimos un poco más en el mar de mierda encontramos algunas, mucho peores, seres humanos que quisieron hacer una película de terror y terminaron haciendo una cagada como esta de un asesino serial de influencers o esta otra de un cupido mortal y esta otra que tiene el 5G que te convierte en zombie por eso hoy en de los resumas y nomás las 3 peores películas de terror del 2020 Empiezo, muere influencer, muere Esta película empieza con un tipo que tiene maniatada a una persona, fototipo, algo así como una presencia fantasmagórica le dice, matala, matala, matala y pumba, la mata La cosa sigue con un director llamado Max que está filmando algo con esta rubia influencer en un momento él le pone una mano en la pierna y le dice, si cogemos yo te consigo un millón de seguidores y ella le dice que no No Max, no te voy a fuckar por un millón de seguidores Y Max se recaliente, imaginate, no se lo quiere follar por un millón de seguidores Entonces Max se pone su mascarita de payaso, maniata a la rubia y la mata Y la película pareciera que iba a tratar de eso, de un asesino serial influencer, pero no Porque ahí mismo aparece la mismísima muerte y le propone a ella un trato Y ella elige La venganza nunca es buena Entonces la rubia, muerta viva, lo va a buscar a Max y lo mata Y la película podría haber terminado ahí, pero no Porque ahora seguimos la historia de Stu Un influencer super famoso, como bien explica el barbeta este en el siguiente texto Ah, yo también quiero ser tan grosso como protagonista Así que pegar una suscribida al canal y una me gusteada al video y una compartida Si, vos, a vos te estoy hablando, suscribite, sé que mirás mis videos sin suscribirte Suscribite Ah, y dejen en los comentarios cuáles creen que sean para ustedes las mejores películas del año Estoy preparando ese video y quiero otras opiniones Sigo La cosa es que Stu contrata a otros tres influencers no tan famosos como él Para encerrarlos en un estudio de grabación, drogarlos y transmitirlos en vivo para subir seguidores Los tres influencers aceptan y todo podría haber marchado relativamente bien Pero marcha relativamente mal porque se les aparece la influencer muerto viva asesina A la primera que mata es a la morocha en una escena tan brutal y tan sangrienta que no la puedo mostrar Pero sería más o menos así Después mata al barba en otra escena tan brutal y tan sangrienta que no la puedo mostrar Pero sería más o menos así A todo esto, Stu no se enteró de nada Porque justo las cámaras se fueron apagando Entonces se mete en el lugar a ver qué onda Y se le aparece la influencer muerta viva asesina Y lo mata de una forma tan brutal y tan sangrienta que no la puedo mostrar Pero sería más o menos así En realidad no lo mata No sé por qué lo deja vivo Aunque tampoco sé por qué mataba a los demás Porque no le hicieron nada Pero bueno, no lo mata Lo deja vivo Y aún así, con toda la cara deforme El tipo sigue subiendo seguidores Y así termina la película Sí, termina así Otra película Esta película empieza con una escena larguísima Donde una voz en off explica el mito de Cupido Y qué sé yo, qué mierda, aburridísimo Entonces la cosa arranca arranca posta Cuando este tipo está en una cita con una mina Y se le aparece la hija del tipo Decirle que hizo con una macumba Para que el tipo se vuelva a enamorar de su exmujer Pero la macumba salió mal Y aparece un Cupido malvado Que mata la cita del tipo Y ya que está la mata la hija Y ya que está lo mata el mismo tipo La peor macumba del mundo La historia se traslada a una escuela secundaria Donde esta joven alumna Hace la misma macumba Para conquistar un profesor Y medio que lo va logrando Pero, pero, pero Pasa lo mismo que la otra vez Y Don Cupido Mata a todos los alumnos de la escuela De todas las muertes destaco tres Esta donde Cupido con un molde con forma de corazón Le saca pedazos de piel a alguien Y después hace galletitas Esta donde Cupido mata a una Haciéndole tragar un ramo de rosas Y esta donde Cupido le corta el cogote A uno con una carta Hermoso Un romántico Cupido La cosa es que la protagonista Hace otro hechizo Y el Cupido Así como llegó Se va Si, sin batalla final Sin muerte épica Nada Se va Pero Y eso quizás Signifique que Don Cupido Vuelva O no Última película Y ahora sí La peor, peor película del 2020 Una película de muy, pero muy, pero de bajísimo presupuesto Que habla del peor miedo de la humanidad Que el 5G te convierta en zombie Bueno Vamos a introducirnos en la historia Que realmente es para, para pensarla Para, para disfrutarla En el mejor sentido El película empieza con una mina Que tiene un novio Que le gusta pegarle en el culo ¡Ey! ¿Conocen? ¡Ay! ¡Pegué! Pero eso no es relevante para la trama No Y ahí la piba se va A comprar un celular Y descubre que los celulares Vienen con un 5G Que te hipnotiza Y te convierte en zombie Sí, lo voy a decir de frente Es el representante del maligno en la tierra La piba Corre, corre Que te corre Y se cruza con los zombies Y si se preguntan ¿Cómo es la conversión? Acá este señor pelado Te lo muestra con la escena más dramática Y por lo tanto Peor actuada de la película Y si esto le parece pedorro y mal filmado Es porque no saben lo que sigue Porque a partir de ahora Se viene una hora Una hora entera De escenas con personas Que se filman a ellos mismos Con el celular Para demostrar que se viene el apocalipsis Y acá van a ver Las peores actuaciones No solo del año Sino de la década Como por ejemplo Esta pirroja Que no se entiende Si se está convirtiendo en zombie O está cagando un solete muy duro Pero por supuesto Se va a tomar su tiempo ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? También está este pelilargo Que nos demuestra Que no hace falta Tener mucha plata Para hacer efectos especiales Los gráficos Son muy detallistas Y el sonido Te hace estar adentro del juego Está este de gorra Que haciendo gala De su versatilidad Como actor hace De la víctima Y del zombie Y felicitaciones Por la dirección Excelente Y el más raro de todos Que curiosamente Tampoco se entiende Si está cagando O se está convirtiendo En zombie Hay muchas similitudes Entre cagar Y convertirse en zombie Para pensar La película termina Con un científico Confirmándole A todos los conspiranoicos Del mundo Lo que tanto sospechan El 5G Fue creado Por los Estados Unidos Y China Para dominar el mundo Y después se mata Y después aparece Un zombie Delante de un croma Parece una película ridícula Pero no tan ridícula Como las posturas De muchos antivacunas Por ejemplo Estas las de Pfizer Vienen con el ARN mensajero Que son nanotecnología ¿Qué va a tener esta vacuna? Niños abortados Van a tener esta vacuna El virus de las vacunas Se fabrica A base De células De fetos Abortados Aquí lo que quieren Convertir a los ciudadanos En celulares Porque esta vacuna Lo que hace Es modificar el ADN Me pregunto ¿Por qué Toda esa gente Sigue viva? Ya demostré Las peores películas Y ahora llegó el turno De las mejores películas Del 2020 Pero eso En el próximo video Les dejo el link En la descripción Para que activen El recordatorio Y no se vayan Sin hacerle caso A mi tía Marta Pégale una suscribida Al canal Y anda Contarle a tus amigas Y amigos Punto Besitos, besitos Chao, chao Yeah Pégalo Buenas noches